Yo soy de San Juan, ¿sabes con quién estoy? Mirá, con tres amigos, Pinocho, Sergio y Cucu. Tres amigos que venimos aquí a la edad de San Juan, que es un lugar tan impresionante que acá me van dictando Pinocho. ¿Dónde estamos? En Sonda, la quebrada de Sonda, un lugar un poco que es la virtud que tenemos los sanjuaninos para mostrar algo muy cerquita de la ciudad de San Juan. En Sonda donde está el autódromo, uno de los autódromos más importantes que tiene el país y además estos cerros divinos, un clima espectacular. Vieja, ¿cómo estás? Muy bien, aparte contento porque nos han pasado muy bien con los amigos y nos han atendido muy bien, reitero. Y participando de San Juan, que siempre nos atiende muy bien, nos recibe con un corazón amplio y con uno muy contento porque la onda de San Juan es un evento muy importante. Corte M shopper Si te anima a la Edad de San Juan, que siempre nos y no te voy a pensar. Que siempre nos alejamos, de mucho mucho gusto. ¿Ves días, venimos aquí? Mañana, a lo mejor, no podamos. ¿Por qué? Ya no quiero pensar Porque fui tan riva Y no te dejó de amar Por ti lo puedo Esto es un tormento No es que sea cobarde No perdamos el tiempo Baby, intentemos vivir Quizás decir mañana Esto fuera Seguir Venir Como si era dormir Aunque sea un instante Te quiero sentir Venir Con los brazos abiertos No pensemos en nada Vivamos el momento Pero ven Con tus brazos abiertos No pensemos en nada Vivamos el momento En todo Esta canción es para dos Corazón Para más, amorcito No pensemos en nada No pensemos en nada Gracias por ver el video.